A veces pregunto si te acordarás de mí A veces pregunto si es que ya no te hago falta Pero lo que más me duele que solías decir Que solo yo hacía cosas que te encantan A veces pregunto si te acordarás de mí A veces pregunto si es que ya no te hago falta Pero lo que más me duele que solías decir Que solo yo hacía cosas que te encantan Cuando con ternuras y besos y caricias mías Deseas te amo sin quitarme la mirada Hoy solo pienso que todo era mentira Es que te miro y no se te nota nada He decidido olvidar lo que vivimos Tanto tiempo compartido lleno de tanto placer Me he refugiado entre las copas de vino Más te pienso y más te escribo De verdad no sé qué hacer Aún te amo He decidido olvidar lo que vivimos Tanto tiempo compartido lleno de tanto placer Me he refugiado entre las copas de vino Más te pienso y más te pienso y más te escribo De verdad no sé qué hacer He decidido olvidar lo que vivimos Tanto tiempo compartido lleno de tanto placer Me he refugiado entre las copas de vino Me he refugiado entre las copas de vino Más te pienso y más te escribo De verdad no sé qué hacer Aún te amo